Entonces, lo que vamos a trabajar ahora, ¿cierto?, para después ir calculando a partir de la próxima clase los flujos de potencia, acordémonos que es fundamental lo que es el cálculo y uso de la matriz de admitancia. Por lo tanto, tenemos que aprender a, ¿cómo se llama?, a calcularla correctamente. Es importante considerar que esto se trabaja mucho con números complejos, ¿cierto?, con las impedancias, las admitancias, todo eso son números complejos donde tenemos una parte real y una parte imaginaria. Voy a pasar a compartir pantalla, chiquillos. Voy a trabajar con la, obviamente, con la tableta gráfica para ir haciendo la construcción de esta matriz. Así que voy a pasar a compartir pantallita. Ustedes me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien ahí o no? Sí, profesor. Sí, súper bueno. Bueno, entonces vamos a trabajar. Este lo voy a hacer yo, obviamente, y en la segunda parte de la clase les voy a poner uno para que lo puedan desarrollar ustedes. Sí, súper importante. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, tenemos, faltan datos acá, ojo, faltan datos porque la barra número uno sería una barra del tipo Slack. Voy a colocar acá. A pesar de que no es tan importante en esta etapa, ¿cierto?, pero en este caso sería una barra Slack, la que tenemos acá. Acá esta sería una barra de carga. Esta sería una barra de carga también. Y esta sería de voltaje controlado, ¿eh? Voltaje controlado. Bueno, el ataque cuando ocupo esta tableta me empiece a... Se tiene que ajustar, parece, la tableta. Entonces, acordémonos que cuando tenemos una... Tenemos un sistema de cuatro barras, vamos a tener una matriz de admitancia de 4 por 4. No sé si ustedes se acuerdan algo de eso, que tendríamos Y1-1, Y1-2, perdón, Y1-3, Y1-4. Por lo tanto, hay que calcular todas las admitancias de la matriz. Aquí tendríamos Y2-1, Y2-2, Y2-3, Y2-4. Ya se va a terminar de... Espero que termine. 3-1, Y3-2, Y3-3. Qué desagradable. Y3-4. La voy a cambiar esta tableta, ya me tiene aburrido. Bueno, aquí tenemos el Y4-1, Y4-2, Y4-3, y el Y4-4. Ahí les voy a explicar por qué estoy... Muy desagradable la cuestión, ¿eh? Me voy a deshacer de esta tableta si alguien la quiere comprar. No hay problema. Repitió el Y4-3, creo. No, que tenemos el Y4-1, Y4-2, Y4-3, Y... Ah, tenéis razón. Ese sería Y4-4, ¿ah? Y4-4. Y4-4. Por lo tanto, ¿cierto? A ver acá. Estamos bien ahí. Tenemos lo que es la diagonal de la matriz, que la voy a señalizar acá, la diagonal de la matriz, que sería el Y1-1, Y2-2, el Y3-3 y el Y4-4, que ahí se coloca el valor positivo, ¿ah? Se coloca... Voy a anotar aquí valor positivo. Valor positivo. Todas las demás, todas las demás que no están en la diagonal, es el negativo. Voy a anotar aquí, para que quede clarito, para las demás, se usa el valor negativo. Eso hay que tenerlo. Es súper importante esto tenerlo muy claro cuando construimos la matriz de admitancia. El valor negativo. Eso quiere decir la diagonal es el valor positivo de la admitancia y las demás es el valor negativo. ¿Por qué? Porque estos valores, positivo o negativo, son los que se ocupan después para calcular los voltajes, ya, los voltajes de nudo. Los voltajes de nudo. Así que eso, considerenlo como una parte importante de la construcción de la matriz de admitancia. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a trabajar sobre estos valores. Dice, en la línea 1, 2, ¿cierto? Que sería esta la línea 1, 2. Esta sería la impedancia y la impedancia respecto de tierra. Acuérdense que en el modelo que nosotros ocupamos es el modelo pi. ¿Cierto? ¿Se acuerdan del modelo pi? ¿Cierto? Que tenemos acá, tenemos la impedancia, la zeta y aquí tenemos los y medios, los y medios que van a tierra. Los y medios que van a tierra. ¿Cierto? Que esto sería respecto de la barra de referencia. Por lo tanto, acá tenemos los zeta serie. Zeta serie se refiere a este valor y obviamente el y serie que también sería ¿cierto? Aquí nosotros calculamos la la admitancia a partir de la impedancia. Esto serían los y medios, los y medios que serían estos valores, y medios. Por lo tanto, aquí, si nosotros quisiéramos dibujarlos, también los podríamos dibujar, ¿cierto? Aquí, de acuerdo a nuestra matriz nuestra matriz, ¿cierto? Tendríamos estos, estos acá, de acuerdo a lo que es el circuito pi, ¿ah? Entendiendo eso. Esa es la lógica de dónde van dibujados. Y lo estoy dibujando para después explicarle cómo vamos a calcular los diferentes parámetros, ¿cierto? Aquí tendríamos las admitancias medias de la línea 1, 3, las admitancias medias de la línea 1, 2, 2, 4, ¿se fijan? Ahí tenemos los diferentes parámetros para ir entendiendo una parte específica. Por lo tanto, acá tenemos, si se fijan, aquí en la matriz vamos a tener dos tipos de admitancias. Una que es la de la diagonal que se le llama admitancias propias de la barra. Insisto, estas se llaman las admitancias propias de la barra y las otras admitancias que no están en la diagonal se consideran con las, son las admitancias de línea admitancias de línea que son las que se obtienen de esta tabla que son las series son las series por lo tanto las admitancias que son las de líneas no van a incluir la admitancia media. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo se calcula el Y1-1? para ir el Y1-1, ¿cierto? En este caso tendríamos el Y1-1 que lo que tenemos que hacer es considerar todas las líneas las admitancias de línea que llegan a la barra 1. Por lo tanto, aquí tendríamos el Y1-2, ¿cierto? Tendríamos el Y1-2 más el Y1-3. ¿Se fijan? Tenemos estas dos líneas que llegan a la barra 1. Por lo tanto, también llegaría el Y1-3. Más, además, se agregan ¿cierto? las admitancias medias que son las que van a tierra. Por lo tanto, también tendríamos que sumarle el Y1-2 le vamos a colocar prima, medio más el Y1-3 prima, medio. que son los valores que tenemos acá, ¿cierto? en esta última columna, que es el Y1-2 por unidad que es en paralelo, ¿cierto? que son las transversales. Vamos a calcular, ¿cierto? voy a bajar un poquitito. Por lo tanto, el Y1-2 lo vamos a llevar a su forma, el Y1-2 lo vamos a llevar a su forma polar. yo prefiero trabajar con polares en vez de rectangulares que sería 1 partido por la impedancia. ¿Sí o no? 1 partido por la impedancia. Eso sería el Y1-2 y la impedancia en este caso sería 0,0 no se nota muy bien pero es un 0 1,0 0,8 más J el valor que tenemos acá, ¿cierto? 0,05040 ¿no? Esto está tomado del libro de Stevenson. Entonces, hacemos hacemos el cálculo ustedes vayan calculando conmigo ¿no? y esto después lo llevamos obviamente lo vamos a trabajar como les decía en su forma en su forma polar ¿ah? Entonces sería 0,0 10,08 más 0,05040 y esto me daría 19,45 19,456 con un ángulo de menos 78,7 menos 78,7 Ese sería el valor de Y1,2 ¿cierto? Es el inverso de la impedancia y la impedancia se compone de la parte R y de la parte X su L ¿cierto? O sea, para ver cómo calculamos el Y1,2 Y1,2 ¿cómo calculamos el Y1,3? De la misma manera ¿cierto? El Y1,3 sería por lo tanto 1 dividido y aquí tenemos el 1,3 ¿cierto? Que sería 0,00744 más J más J 0,0 0,0 todo esto estará en por unidad y por eso lo dan estos valores 0,0372 y vamos a calcularlo y el Y1,3 nos daría 26,36 26,36 con un ángulo de menos 78,7 menos 78,7 por lo tanto ya podemos calcular ¿cierto? el Y1,1 ¿cierto? que estaría en la primera parte de la matriz de admitancia por lo tanto el Y1,1 ¿cierto? que es la admitancia propia de la barra 1 vamos a ir reemplazando sería 19,456 con un ángulo de menos 78,7 más el Y1,3 ¿cierto? que sería 26,36 con un ángulo de menos 78,7 más fíjense que es el Y1,2 medio y ese sería este valor pero este sería J ¿cierto? sería J J 0,05125 más J el 1,3 ya que sería 0,038 75 y ahí obtenemos el Y1,1 estamos aprendiendo a configurar ¿por qué J? acordémonos que Y es igual a 1 partido por X sub C ¿cierto? ¿estamos de acuerdo chiquillos? y X sub C es menos J ahora cuando el menos J está abajo ¿cómo sube arriba? sube como J por lo tanto esto es lo mismo que decir J dividido por X sub C ¿se fijan? y es por eso que queda con el valor J espero que con este con esta explicación les haya quedado más o menos clarita entonces vamos a calcular ahora vamos a calcular ya el Y1,1 ustedes por favor me siguen sería 19.456 con un ángulo de menos 78.7 más 26.36 con el mismo ángulo menos 78.7 más ¿cierto? las medias la admitancia media 0.5125 25 más 0.03875 por lo tanto el valor nos va a dar de 45 del Y1,1 nos daría 45.728 con un ángulo de menos 78.68 menos 70 perdón menos 78.68 estamos trabajando todo en por unidad ¿cierto? así que ese sería el valor esa así es como se calcula las variables que están en la diagonal acuérdense que quedan con el mismo valor con el cual se calcula y ese valor tiene un ángulo negativo ¿se fijan? tiene un ángulo negativo por lo tanto las admitancias que van en la diagonal van a quedar con ángulo negativo ¿cómo sería cierto la la Y2,2 para que ustedes después lo calculen el Y2,2 ¿qué sería? fijémonos que a la barra 2 está llegando la desde la barra 1 está llegando desde la barra 4 ¿ah? por lo tanto el Y2,2 quedaría como el Y ¿cierto? 2,1 que es igual al Y1,2 es la misma ¿cierto? y es más perdón más el Y 2,4 más las medias ¿cierto? las admitancias medias por lo tanto quedaría el Y 2,1 prima medios más el Y 2,4 prima medio ¿ah? ahí ustedes calculan los valores y los van agregando eso sería como se calcula el Y2,2 lo mismo para el Y3,3 ¿cierto? que estamos hablando de la diagonal que conservan el ángulo ¿ah? sería el Y 3,1 más el Y 3,4 más el Y prima 3,1 medios más el Y 3,4 prima medio ¿cierto? ahí ahí se se construye y obviamente de la misma manera se calcula la admitancia propia de la barra 4 ¿cierto? que sería 4,2 4,3 más las medias ¿cierto? que son las que sacamos de la última columna ¿qué es lo que hacemos con las otras? las que no están en la diagonal ¿qué es lo que hacemos con las que están en la diagonal? dice que se usa el valor negativo o sea se multiplican por menos 1 veamos un caso el Y1,1 ¿cierto? el Y1,1 el Y1,1 perdón el Y1,2 chuta que estoy pegado el Y1,2 que ya lo habíamos calculado ¿cierto? que sería 19,456 con un ángulo de menos 78,7 esta es la es la admitancia 1,2 ¿cierto? pero la que yo voy a incluir en la matriz ¿cierto? en la construcción de la matriz que sería este valor de acá lo voy a anotar con azulito para que disculpen para que ustedes sepan ah no hay azulito bueno ocupamos el rojito este valor ¿cierto? la que vamos a ocupar acá y el valor que vamos a ocupar acá que es el mismo valor va a ser el negativo del valor real el negativo del valor real por lo tanto el valor que vamos a ocupar acá ¿cierto? el que vamos a incluir en la tabla sería el menos Y12 menos lo que es igual a decir menos 19,456 con un ángulo de menos 78,7 ¿cómo yo elimino el menos de adelante? súper fácil al ángulo le sumo 180 grados le sumo 180 grados ¿qué quiere decir eso? en el plano cartesiano si tenemos el plano cartesiano y este este fasor va a estar más o menos por acá ¿cierto? si yo lo multiplico por menos uno lo estoy invirtiendo hacia el otro lado disculpen si no me quedo muy recto pero al multiplicarlo por menos uno lo que estoy haciendo es llevarlo a la posición inversa ¿cómo se hace eso? sumando 180 grados por lo tanto esto me va a quedar igual lo voy a colocar con negrito esto me va a quedar igual ¿cierto? a 19,456 con un ángulo de 180 menos esto que es lo mismo que sumar 180 ¿cierto? lo vamos a hacer inmediatamente 180 menos ese valor menos 78.7 por lo tanto anda sume mal lo hacemos de nuevo entonces me va a quedar con un ángulo de 101,3 tanto por uno este es el valor que va a la matriz de admitancia este va a la matriz de admitancia que es el valor negativo de la de la admitancia de la línea ¿por qué? porque este valor el que nosotros después vamos a ocupar para calcular los voltajes los voltajes de línea perdón los voltajes de la de la barra para después calcular lo que son los flujos de potencia espero que les haya quedado claro chiquillos ¿cómo se construye la matriz de admitancia? que hay que obtener lo que son las admitancias propias de las barras las propias de las barras que es la diagonal que se construyen es el valor positivo y después ciertos serían las admitancias de las líneas las admitancias de las líneas que sería el valor negativo por lo tanto en todos los casos sería menos sería menos 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 ahora yo les pido que en la prueba no lo coloquen con el signo menos sino que lo lo coloquen convertido ¿cierto? el ángulo eso quiere decir sumado a los 180 grados espero que les haya quedado claro chiquillos cómo se calcula la admitancia propia de cada barra cómo se ocupan las fórmulas puse para la la 1 1 la 2 2 la 3 3 y cómo se calculan los otros parámetros y cómo se convierten ¿ah? cómo se convierten a negativo que es sumando 180 grados al ángulo con eso nosotros eliminamos el signo menos de adelante de la admitancia me gustaría saber si tienen alguna pregunta chiquillos ¿alguna pregunta sobre esto? todo claro excelente excelente ¿quién más? ¿quién más? ¿hay alguien chiquillos? la idea es que les quede muy claro porque en la segunda parte de la de la ¿cómo se llama? de la de la clase yo les voy a poner una les voy a poner los datos y les voy a poner la matriz resuelta de tal manera de la segunda parte ustedes la van a construir van a construir la matriz de admitancia completa para llegar a los resultados que yo les voy a dar y obviamente ahí me pueden hacer cualquier pregunta para que vaya quedando muy muy claro cómo vamos calculando cada uno de los parámetros ¿qué es lo que vamos a hacer la próxima semana? la próxima semana vamos a aprender a calcular los voltajes de barra y los flujos de potencia los flujos de potencia ya aprendimos ¿cierto? ya ocupamos la semana pasada la fórmula de los flujos de potencia cómo se calcula pero ahora obviamente los vamos a aplicar a un a un trabajo completo con cuatro barras vamos a trabajar con cuatro barras entonces estos son los principios chiquillos que son importantes de conocer y aprender y mientras más práctica hagamos mientras más matrices de admitancia construyamos obviamente después se nos van a ir facilitando mucho lo que son los cálculos yo le doy harto puntaje a esto en la prueba normalmente le doy como 15-20 puntos del puntaje total así que tiene tiene su peso específico después le voy dando puntaje a los cálculos de las cómo se llaman los voltajes y de los flujos de potencia entonces vamos a volver a la sala de clases no se conectaron mucho ¿ah? qué pena no pueden renunciar tan rápido si estamos a mitad del semestre no más yo sé que de repente en una prueba les puede ir más o menos no más pero hay que dar siempre la lucha hasta el final eso es bien importante vamos a detener la grabación chiquillos chiquitos chiquitos